En nuestra serie de reportajes sobre la Plaza de la Cultura, Angie Lizardo nos presenta hoy el modo operacional del Museo de Arte Moderno y del Museo de Historia Natural, además del remodelado Teatro Nacional. Angie, buenas noches, adelante. Hola, muy buenas noches. Cabe destacar que estas instituciones, casi el 100% de sus operaciones es autogestión, razón por la cual presenta mejores condiciones que el Museo del Hombre y el Museo de Historia y Geografía. Vamos a ver la cuarta y última entrega de este especial. El Museo de Historia Natural, el Museo de Arte Moderno y el Teatro Nacional han corrido con mejor suerte. Estas instituciones presentan en la actualidad buenas condiciones físicas y operacionales. El Museo de Historia Natural, profesor Eugenio de Jesús Marcano, se dedica a la ciencia y a la educación como sus dos grandes pilares. Fue construido en 1973 y funciona adscrito al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Uno de sus mayores retos ya superado fue la reparación del aire central del museo. Estamos hablando de un proyecto que estaba pendiente hace décadas. Nunca se había hecho un cambio del aire central del museo y estamos hablando de un edificio que se hizo hace 40 años. Y nosotros contamos para eso, lo logramos con apoyo del presupuesto general de la Nación. O sea, lo estamos haciendo con recursos del gobierno. Hablamos ahora del Museo de Arte Moderno. Es uno de los más privilegiados. De acuerdo a informaciones ofrecidas por su directora María Elena Ditren, su funcionamiento se debe a la autogestión y recursos en su mayoría proveniente del sector privado. Inaugurado el 15 de diciembre de 1976 como Galería de Arte Moderno. Durante el gobierno del presidente Joaquín Balaguer, cambia su denominación a Museo de Arte Moderno, tomando en cuenta la importancia y similitud de la labor desempeñada con los de otras instituciones museísticas a nivel internacional. Aquí en el museo se conservan obras de los principales maestros del arte dominicano. Realizamos exhibiciones, no solo de los artistas nacionales, tanto los modernos como los contemporáneos, sino también de artistas internacionales de gran trayectoria. Luego de encontrarse en el peor momento desde su construcción hace más de 40 años, el Teatro Nacional fue rescatado por las autoridades. La remodelación del Teatro Nacional era un reclamo de toda la clase artística, pues las condiciones del teatro más importante del país limitaban el desempeño de esta área. Con una inversión de 270 millones de pesos, el Teatro Nacional cuenta con nuevos aires acondicionados, que era uno de los problemas más graves. Nuevas butacas y el techo por el cual se filtraba el agua está totalmente reparado. Fueron instalados nuevos ascensores, algunos de ellos tenían 20 años sin funcionar. La segunda etapa es la parte de la tramoya. Eso se manda a hacer, eso estará llegando quizás para noviembre. La intención es dejar que pase ya noviembre para comenzar a mitad de diciembre a instalarla y estaré instalando entre diciembre, enero y febrero. Porque la tramoya es bajar todo ese andamiaje que hay en el backstage y la parte de sonido, que también es la otra contraparte. Eso es todo lo que le falta al teatro. El Teatro Nacional estará listo por completo para marzo del 2017, mientras la dirección del teatro toma medidas para preservar las nuevas instalaciones. Resaltar que todos los museos, exceptuando el de Historia y Geografía, están abiertos de martes a domingo y los precios oscilan entre 20 y 50 pesos. Espero que esta serie de reportajes haya sido de su agrado y de su interés.